Tuturututututututututututu Oh, oh, madre mía, Ari, ya estás aquí, muy buenas, hola Hola, Carlos ¿Cómo estás, Ari? ¿Vienes trabajadora? ¿Vienes con ganas de trabajar, básicamente? Sí, vengo muy animada Pues me vi muy bien, porque, Ari, nunca habías estado en mi granja, ¿verdad? No, es gigante Pues todavía no has visto nada. Y es que hoy me viene muy bien que vengas No solo a visitarla, sino a ayudarme Porque, eh, tenemos un gran pedido En mi empresa, y voy a necesitar que me ayudes Así que, acompáñame Vale, entraba por aquí Cierra la puerta, que si no se me escapan los animales Perfecto, y bienvenida A lo que yo llamo el mar de trigo Que es este pedazo de huerto Que tengo aquí, que es gigante ¿Cómo te quedas? Madre mía, es enorme ¿Habías visto algún huerto tan grande? No, en la vida Yo la verdad es que tampoco, esto es una locura Pero bueno Ari, te comento un poco, como te digo Hoy me viene muy bien que vengas, porque tenemos un gran pedido Y es que como ya sabes, yo tengo todo esto plantado De trigo, principalmente porque me encanta El pan en Minecraft, porque lo consigues en esa aldea Súper fácil, y resulta que los aldeanos Se han quedado sin pan, así que me han hecho un pedido De todo un cofre doble de trigo Y todo un cofre doble de patatas Así que, hoy tendremos Que conseguir este pedido para los aldeanos Así que, no sé si estás preparada Para ponerte a cosechar Sí, pero todo a mano, va a ser muchísimo No hombre, no todo a mano, no mira Acompáñame Ari, una gran empresa como yo Con un gran empresario como yo Obviamente pues también tiene gran maquinaria Mira, fíjate todo lo que tengo aquí ¿Cómo te quedas? Madre mía, que de cosa Siempre me preguntáis por los programas Que utilizo para trabajar Y hoy voy a hablaros de uno de ellos Que se llama Uniconverter Es un conversor de vídeo Pero que tiene funciones adicionales Como por ejemplo, capturar pantalla Grabar, conversión de imagen y vídeo Vamos, multitud de funciones Una de las que yo más utilizo Es por ejemplo la conversión de vídeo Sobre todo cuando quiero subir mis vídeos A otras plataformas Ya que tiene todos los formatos Del maldito universo Otra de las funciones más interesantes Y una de las que también yo más utilizo Es por ejemplo la de descargar vídeos Yo voy a Youtube, busco un vídeo que me interesa Copio el enlace, lo pongo en este programa Y ya lo tengo en mi ordenador Para utilizarlo para editar O para tenerlo siempre en mi disco duro Y no perderlo nunca La verdad es que el programa es súper útil Antes tenía 300 web y 300 programas Para lo que ahora con Uniconverter Lo tengo en sólo un programa La verdad es que además se puede descargar En Windows y en Mac Es decir, en cualquiera de vuestros ordenadores Así que os dejo el enlace en la descripción Ir a descargarlo y echarlo un vistazo 100% recomendado Mira esto por ejemplo es un fertilizador En esto lo que vamos a hacer es meter polvo de hueso Para que crezcan las patatas Que como ves todavía no están ni plantadas Así que tendremos que darle fertilizador Aquí tendremos que meter patatas también Para plantarlas Y luego darles con el fertilizador Y aquí tenemos pues la joya de la corona Que es mi tractor Que como ves es verde y es toflamante Que chulo Yo quiero uno Carlos Pues no te preocupes Ari Porque aquí hay un secreto Que todavía no puedes abrir Por si acaso se te ocurre abrirlo Y aquí puede que se cumplan tus sueños Pero bueno Ari Lo primero de todo si te fijas Tengo todo, 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 todo plantado de trigo Así que no tengo ni un huequecillo para plantar patatas Así que lo primero que vamos a hacer Es despejar una de estas tiras entre los dos Y cosecharla para llevarnos todo el trigo Y así dársela a los aldeanos Así que acompáñame Te acompaño, te acompaño Aquí Ari tenemos dos cortacésped Y dirás Carlos ¿De verdad vamos a pillar trigo con un cortacésped Teniendo un tractor? Pues sí, no me preguntes por qué este mod ha decidido que fuera así Pero dale click derecho al cortacésped Y... Uy, 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 uy Espera un segundo que voy a bajar un poco el volumen de Minecraft Que si no esto a lo mejor nos queda sordos Ahí está, yo creo que está a un buen nivel Y ahora pues vamos a dar la vuelta Como puedas Casi me estrello Y tenemos que venir aquí Ari Tienes que aparcar tu tractor al lado de uno de estos cofres Uy, muy bien Lo he liado, lo he liado Como que lo has liado Ahí está, sí, he cosecha un poco Es que, es que tengo unas ganas de cosechar que no puedo ni evitarlo Vale Y cuando lo tengas justo, bueno, cerquita Yo creo que ahí te vale Ari Le tienes que dar click derecho al cofre Y click derecho al cortacésped Y así ya directamente se te pone Espérate, espérate Que te lo engancho yo Click, ahí está Abierto Fantástico Y ahora mira, tienes que venir por aquí Dar la vuelta como puedas Espérate Bueno, yo he atravesado mi tractor Tú te preocupes Y hay que colocarse aquí En esta tira de aquí Cuidado, que me he subido al muro Muy mía, Ari, que vuelcas Venga, venga, vamos, vamos Y ahora lo único que tienes que hacer es ir así Tú, tú, tú El idea recta Y como veis todo va desapareciendo Y se va guardando en el cofre Oh Dios mío, mira Ari, estaría bien que fueras el idea recta Pero bueno Estoy en ello Es tu primerito día Sí Vale, eh, eh, que lo tienes dominarísimo, chaval Muy, 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 muy bien Tenemos que cosechar toda esta fila, ¿vale? Porque luego la plantaremos de patatas Ahí está, madre mía Eh, yo cuando termine la primera pasada Eh, bájate del tractor Y consulta el cofre No vaya a ser que esté lleno Vale Pues casi, casi, casi Vale, mira, acompáñame Ven por aquí Espera, espera, quiero ver mi cofre A ver Está lleno igual que el mío Uy, no tengo casi lleno Vale, pues mira Luego vienes por aquí Dar la vuelta en plan Por donde normal Es decir, donde no hay trigo Y vamos a vaciar el trigo Que ya hemos pillado En el cofre de los aldeanos Así directamente, pues ya lo tenemos Aquí guardado Espérate Me bajo aquí Saco todo el trigo que hemos pillado Que la verdad es que no es tanto Como yo creía Para que no vamos a callar Ahí está Perfecto Y ya, pues una vez tengas esto Pues vamos a guardar las semillas En otro sitio Y seguimos cosechando Esto es súper emocionante Así que podría estar haciendo esto Horas y horas Sí, quiero ponerlo en mi mundo Pues si quieres ponerlo en tu mundo Me tienes que pagar 50 euros No, no Vaya Gratuitamente Casi con la naya Tienes tu mod El mod instalado Así que ya Ya no hace falta Ir a dar Y ahora lo que tenemos que hacer Es repetir este proceso Hasta que llenemos Todo el cofre Vale, Arifo Ya sabes Abrimos el cofrecito Sacamos todo el trigo Y a ver si podemos ya terminar Con el pedido de los aldeanos Que creo Que con lo que tengas tú Lo tenemos Vale, sí Solo nos falta un stack Madre mía Sí, ya está llenísimo Así que listo Vale, perfecto Pues vamos a pillar el tractor Y bueno Este corta el cerpez Y directamente aparcalo aquí Y luego ya lo colocamos O aparcalo donde pilles Como si lo aparcas ahí Yo voy a ir hacia allá Y así voy Voy preparando El siguiente paso, Ari Tenemos que Buah, esto Esto va a ser un poco loco Pero bueno Hay que tener Pero lo primero de todo Tienes Ha llegado el momento De que abras tu regalo, Ari Así que Vale, espera Que llevo Que se me está complicando la cosa Vale, Ari Ha llegado el momento De que abras este cofre Dentro te encontrarás Una cajita Que se llama Bakele Crater Píllala Ahí está Yo voy a pillar Esto que bueno Es el fuel Voy a pillar Bueno, pillas tú la range La cosa esta Y yo voy a pillar Este spray Y este tinte Voy a meterlo aquí En la mesa de crafteo Y pam Un spray naranja Para que pintes Tu regalo Que es un tractor Ya te he hecho un spoiler De naranja Coloca aquí en la cajita Y dale click derecho Con la range Con esta cosa Si, si Si con shift Pues no Dame la mía Yo no me acuerdo Ni como se abría esto Ábrete Ábrete Oh, vale Ya está Toma, se ha abierto Y Tarán Un tractor Semi nuevo Yo voy a echarle Gasoil Que no tiene Y tú dale click derecho Con el spray Chicos, para los que no sepáis El color favorito de Aries Es el naranja Por eso Pues lo estaba poniendo de naranja Ya está Ya no tengo más gasoil Así que con ese valdrá Ahora Móntate en tu tractor Y tenemos que enganchar Un cíder Que es el chisme De una sembradora Básicamente Pues aparca el tractor Al lado Yo, tú ni lo movía Y le das click derecho a esto Y click derecho al tractor Porque va a ser lo más fácil del mundo Ahí está Muy bien Madre mía Qué fuerte estás, eh Arrastras una sembradora Y ahora tienes que venir con el tractor Aquí a la ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado ahí Tienes que venir aquí A la A esta sala que tengo yo aquí Y Y Pues en este cofre Te tengo polvo de hueso No, no, no Polvo de hueso no Claro, claro Esto es para luego Tengo patatas Que estas patatas Dirás ¿Por qué no le damos directamente Estas patatas A los aldeanos? Pues muy fácil Porque si le damos las patatas Luego ya no tenemos nosotros No tenemos nosotros que plantar Vale, ahí Parece que patatas No nos deja meter en la sembradora La verdad es que No sé cómo se plantarán patatas Con este mod Así que que le den por saco Abandonos todas las patatas aquí Y si los aldeanos quieren patatas Pues les damos esto y ya está Porque antes te estaba diciendo Que no Que no les podíamos dar estas Porque si no nos quedamos nosotros sin ellas Pero mira Que le den por saco Así que Lo que se me ha ocurrido Es que les vamos a plantar Eh Remolacha Básicamente Vamos a ver si cuela Que en vez de patatas Les tenemos que dar remolacha Y si cuela bien Y si no Pues va la suerte Lo que hay que hacer Es llenar toda la sembradora De remolacha Hasta que no entre más Que en mi caso ya está Y luego ¡Uh! Mira, mira, mira ¿Cómo os queda? ¡Uy! ¡Vuelvo enterando! Mira, el tío también se está Se está llenando Ya no te queda mucho Vale, a ver Eh ¿Dónde estaba esto? Aquí No sé por qué no la llevas todas de golpe No tiene hueco Ah, que van hasta arriba de trigo, chaval Me estás robando, eh No, no Luego lo tengo en un cofre Vale, vale Pues ahí está Y ahora lo único que tenemos que hacer Se supone Sería pasar por donde ya hemos Eh Quitado el trigo Y plantar remolacha Por este de aquí no pases Porque es una desgracia Y vamos a intentar pasar por el que tenemos Limpio, limpio, limpio entero Porque esto luego tendremos que arreglarlo Porque vaya desgraciado Vale, como veis el tractor Es un poquitito más lento Que Que el cortazes Pero bueno, es que Lleva trabajos mucho más complicados Ahí va ¡Oh! Esto es la leche Mira, 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 mira Como planto Venga, que te espero Tienes que ir al lado mío, eh Bueno, ya voy, ya voy, ya voy Bueno, más o menos Acércate, acércate más a mí Que no estás plantando bien Más a la derecha Ahí Y ahora la línea recta Vale Vale, dale, dale, dale Madre mía Coordinación máxima No se chocan ni las maquinarias Fíjate, eh Qué emoción Qué perfección Vale Y nada Pues yo tengo que plantar todo esto Y luego pues Bueno, bueno Que se les va yendo la semillita Claro Y tú al final Lo de la línea recta Pues no pasa nada Luego, bueno Ahora damos una segunda vuelta No te preocupes Claro, obviamente Se va gastando Y cada vez Pues nos quedaran menos semillas En la sembradora Y ya no podremos Pues plantar más Ahora aquí va a dar la vuelta Va a ser una locura Yo voy a empezar ya a dar la vuelta Ahí está Giro Tienes que girar las ruedas en parado Si no, no gira En plan, giras y luego ya andas Y ahora por aquí Vale Y tú ahora te vas a encargar, Ari De por las zonas que no haya Por donde yo pase Pues plantas tú Tú no ves girar las ruedas en parado Tampoco Que sí, lo han sembrado en parado Sí, por eso estás en el otro sembrado Ari No, chicos Os digo en serio Que cuando grabo con Ari No me escucha jamás Le digo que solo vamos a plantar ese Porque el otro todavía tiene trigo Y ni caso Ari a su puñetera bola No hay ningún problema A partir de ahora voy a grabar yo solo Y Ari pues que esté por el gameplay De fondo y ya está No hombre, no Que ya voy por el sitio Sí, ahora Madre mía Venga Y una vez plantemos todo esto Lo que tenemos que hacer es pues Llener en las fertilizadoras Tenemos que llenarlo de polvo de hueso Y nadar y hacer que crezca Vale, voy a dar yo una última vuelta Para que esto crezca Vale, Ari ¿Cómo lo llevas? Bien, mira Van creciendo Claro, hombre Bueno, chicos Lo que acabamos de hacer es que hemos llenado el fertilizador Todo lleno de polvo de hueso Y ahora como veis Pues estamos pasando con nuestros tractoricos Por encima de lo que acabamos de sembrar De remolacha Lo que tendremos que hacer después, Ari Será volver a enganchar Los cortacepesos extraños Y cosechar todo esto Para guardarlo en el cofre de los aldeanos Y que así Pues nos paguen las esmeraldas ¿Sabes cuántas esmeraldas me van a dar? ¿Cuántas, cuántas? Las que yo quiera Porque si no me parece un pago justo Voy a su almacén Y le robo las esmeraldas ¿Cómo te quedas? Soy todo un delincuente Vale, perfecto Hay que intentar ahora pasar por el medio Y nada, tenemos que hacer pasadas y pasadas Hasta que esté todo crecidito Vale, Ari Has dado ya la última vuelta Y está todo bien, ¿no? Está todo crecidito Vale, perfecto Pues continúa Y ahora tenemos que aparcar los tractores Y ya te digo Tenemos que volver a pillar los cortacéspedes Y engancharlo Otro Vale, el que está aquí es el mío Así que yo aparcaré aquí el tractor Y tú y eso Si eso llévalo hasta donde Donde dejaste el tuyo Que fue donde Vamos, donde aparcamos todo Donde debería estar No donde yo Que estoy aparcando todo Aquí Luego me va a tocar Andar moviendo la maquinaria Así es que soy intervenciado Vale, bajo de aquí Y me monto aquí Tío, que nos han robado también los marcos Vale, porque me habían robado hasta el trigo Yo no sé qué está pasando hoy Pero vaya gameplay Con más de 3780 problemas Vale, guau Te voy a hacer un adelantamiento Que lo vas a flipar No, no, no No me hagan antes Sí, amiga Los cortacéspedes Corren más que los tractores Hasta luego Vale, Ari Yo me pongo manos a la obra, ¿eh? Yo voy a yo también Vale, a lo mejor cuando me quede ya no quedará Porque lo he cosechao yo todo, chaval Que soy el más rápido del oeste Eh, recuerda vaciarlo Para que no esté petado De las semillas de trigo de antes Sí, sí, lo tengo vacío Así me gusta Y nada, ya sabes Pues das una pasada Y paramos en los cofres Y listo Ari, ¿te ha gustado? ¿Te está gustando este mod? Sí, me está gustando muchísimo ¿Quieres que hagamos más vídeos Con mods extraños O mods que sean así guays? Sí, que me lo paso muy bien Bueno, chicos Ari quiere que hagamos más vídeos De este estilo Así que ya sabéis Lo que tenéis que hacer Si queréis que hagamos Más vídeos de mods Y historias así de guays Pues lo único que tenéis que hacer Es suscribiros Obviamente Para no perderos En esos vídeos Reventa el botón de me gusta Y obviamente pues También deciros Que en la descripción están Nuestras redes sociales Por si quieren seguirnos Ari Que allí tú Bueno, tú sobre todo Subes un montón de fotos Sí, sí Yo subo Bueno, una al día Bueno, ahora ya no tantas Pero sí subo Una o dos a la semana Madre mía Ari La parte de tu mundo de Minecraft Bueno, es decir Son fotos interesantes Así que chicos Seguirnos Que yo también empezaré A ser un poco más activo En Instagram O por lo menos Espérate A intentarlo Vale Ari Espérame en el cofre Porque yo creo que ya Esta será la última pasada Que nos quede por dar Ha crecido Ari Hasta el que Hasta el que cosecharte Hasta el que plantarte mal Tío Es un flipante Sí Y bueno pues Ya digo Yo creo que con lo que tengo Yo en el inventario Bueno, el inventario En el cofre Y ya estará Me he puesto a primera persona Que lo estaba haciendo siempre En tercera persona Se pone automático, ¿no? Sí, sí A mí se me pone solo así Y la verdad es que en primera persona Mola bastante mal Porque se mueve hasta el volante Y todo ¿En serio? Sí, mira Uy Uy No sé Me gusta bastante más así Vale, bajo Y voy a pillar por los pocos stacks Que tengo por aquí Buah, estoy petadísimo de semillas Vale, esto para acá Fuera, ayúdame si quieres Vale, ya lo he pillado todo creo Ahí está Guardo, 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 guardo Guardo Quita estas semillas Y listo Ari Hemos conseguido dar todo un cofre grande De trigo Otro de remolacha Y en el hipotético caso De que a los aldeanos No les valga la remolacha Principalmente Porque no es lo que han pedido Pues tenemos el otro cofre Allí Ahora yo creo que estaría guay Que nos montáramos en nuestras maquinarias Móntete tú en el mío Y ya está Porque así doy yo la vuelta Vale Y nos damos siete años Para dar la vuelta Ahí está Perfecto Y vamos a aparcarnos Donde hay que aparcarnos Básicamente Con el mod que estamos utilizando hoy Chicos Hay miles y miles De otro tipo de vehículos Que podríamos probar Para que te hagas una idea Ari Podríamos hacer carreras de coches Podríamos hacer carreras De aviones Podríamos conducir Creo que hasta un autobús No sé Hay un montón de cosas Así que nada chicos Si queréis que hagamos más vídeos De este De este mod Pues ponernoslo En la descripción Ari Yo creo que tú y yo Vamos a ir terminando por aquí El vídeo de hoy Ya que tenemos que llevar Todo ese pedido a los aldeanos Y yo solo Pues no me he entrado todo en el inventario Así que necesitaré tu ayuda Y nada chicos Pues muchas gracias Como siempre Por acompañarnos En el día de hoy Recordar Como os digo Que podéis suscribiros Dar like Y seguirnos en nuestras redes sociales Y nada chicos Un besito Un abrazo Soy Carlos Casel Con Ari Y nos vemos mañana En nuevos vídeos Adiós Adiós Adiós